Música Muy bien, muy bien Muy buenas noches amigos Les saluda su amigo Logan Y bienvenidos a este gameplay de Street Fighter 2 The Anniversary Edition Muy bien, vamos a probar este juego Para Playstation 2, edición de aniversario Tenemos el modo Película, podemos ver la película de Street Fighter 2 Pero no la voy a poner acá porque me meten Al copyright Y vamos a jugar en modo arcade Ok Tengo para elegir el normal El turbo, super x Super turbo dash, normal Yo quiero el Normal Quiero jugar con Con Giler A ver Si me acuerdo como se juega con este payasazo Inglia Esto es un gameplay de prueba Para mostrarles Cómo evolucionó el Street Fighter Acá hay una versión de Street Fighter De todas las versiones A ver A ver cómo era Uy Me agarro la payasazo Ah, es con L acá Esta es la R Y esta es la L A ver Ay, ay, ay Suplex You win Hay uno que Puedes elegir la otra versión Que sale super rápido Pero no Yo quiero a este que está piola Sonic Boom Maréate Awesome Mucho Muy bien Hola Sale como si fuera Oye, qué Vete para allá Oye, payasaza Hay que hacer Juego con Ryu Con Ken Sería muy fácil Hay que sufrir Con otros peleadores También Esa cara Por eso De que me Cómo quedó Street Fighter Es uno de mis juegos favoritos Pero esta versión De Playstation 2 Es difícil Pero jugar con el Mando de Play 2 Es diferente No es como jugar Con el super intento ¿No? Ay, la miércoles A ver, cómo era esta Era así Uy Así, así Y ahí Ah, ya Esa era mi combinación Hola Buena patada You lose Bien Rompí la columna Que payasas Sonic Boom Vamos, vamos, vamos Bien En mis épocas Le decíamos Este ataque La cortadora No sé cómo se llama Realmente ese ataque Pero nosotros Le decíamos La cortadura Muy bien Azumacha Vete para allá Uy, payasazo Hola, me quemó Bien Rompí la columna Este payasazo You win ¿Qué son esos De ahí Un pavo real? No sé qué es ese De ahí Sakura Uy, uy Contra el panza No me da No me da No me da No me da Sonic Boom Muy bien Ahí está Uy, suéltame La miércoles Se rayan Dos Dos Ya fuiste Ola Me agarró frío Quería meterle Una cortadora En su En sus dos Pero no No pude Muy bien Vamos para acá Ven para acá Para acá Payasazo La mierda Hércoles No pude No lo pude Agarrar Quería meterle A la cortadora No, no me salió Con el jugar Comando y Play 2 Es diferente Bien You win Payasazo Muy bien ¿Ahora contra qué? ¡Brasil! Contra blanca, pero ahí sale de color azul Ahí está la anaconda, ahí está la anaconda Miércoles, ahora hay como una bola Nosotros le hicimos la bola a ese ataque ¡Ay! Me comió la cabeza que tenía piojos Esta versión es chévere Obviamente que en el Super Nintendo sí soy bueno Pero acá es diferente ¡Corre! 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 ¡Muere! ¡Bien! 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 ¡You win! ¡Fuay! ¡Mareate! ¡Bien! 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 la ceja con la cortadora. Se la corte. Contra el DJ. Jamaica. Sonic Boom. Oh, su macho. Burumba. Uy, le salió el superpoder. Que tener cuidado con el superpoder de payasoso. Muy bien. Con las justitas, ¿eh? ¿Cómo baila la del medio? Me da risa. Parece que están matando cucaracha. Vete para allá, payasaso. Lo bueno es que esta versión sale de la película. Yo ese día la estaba viendo, pero no la puedo compartir acá porque ya saben, ¿no? La cadena televisiva que transmitía esa película te puede meter un strike. No, no, no. A veces no quiere que le metan, ¿no? No, no, no. Sácara. Muy bien, sigamos. Concentración y equilibrio. Vamos bien, vamos bien. Ay, aprieta Star y se le la cague. Con Star y se le te sales. Vamos a ver... Ay, la cague. Ay, otro día lo pruebo. Me sale sin querer. Muy bien, eso va a ser